Hola, prepárate. Hoy vamos a jugar con elementos que tenemos en casa. Quedate acá. Hola, yo soy Florencia Páez, soy profesora de manualidades y reciclado y pertenezco a los talleres culturales de la Municipalidad de Las Heras. Hoy les traje una propuesta súper retro. Vamos a trabajar con CDs. Esos CDs rayados viejos que ya no nos sirven más, pues hoy los vamos a utilizar. Vamos a empezar nuestro trabajo perforando el CD arriba y abajo. Arriba y abajo vamos a perforar el CD y lo vamos a pintar de negro. Pueden utilizar acrílicos o pueden utilizar témperas. Bien, lo que vamos a hacer es dibujar lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a dibujar un mandala. Con un punzón lo que voy a hacer muy despacito y con cuidado es empezar a levantar la pintura. Y ustedes van a empezar a ver que el brillo del CD aparece. Vamos a empezar a sacarle toda la pintura al CD haciendo nuestro dibujo. Nos va a quedar algo así. En este caso yo hice dos. Le hice unos mandalas. Le puse en el centro unas gemas que tenía en mi casa. Le hice un colgantito con tanza y le puse unas perlitas para decorar. Ustedes pueden utilizar lo que más les guste y lo que tengan en casa. Bien, esta es nuestra propuesta de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Qué divertido! Dale, deja tus comentarios, fotos y videos. ¡Nos vemos!